Javier Germinario. Con uno de los temas, sin lugar a dudas, del día, Javier, que tiene que ver con la investigación en torno a la agresión al presidente Macri. ¿Qué tal Martín, Yamila? Buenas tardes. Ustedes han dado amplio desarrollo a las novedades en el ámbito jurídico de lo que fue la presencia de Mauricio Macri en la ciudad el 12 de agosto y sus derivaciones. Por un lado, la investigación que comenzó a realizarse a partir de los incidentes se produjeron antes, en menor medida durante y sobre todo después de la presencia del presidente de la Nación en el barrio Belisario Roldán y algunas derivaciones, como decíamos, que incluyeron, por ejemplo, nuestra presencia aquí mismo, en realidad en la vereda de este juzgado federal donde estamos ahora y donde se produjo una manifestación que tenía como objetivo hacerse presente quienes dijeron representar a las personas aparentemente mencionadas o denunciadas en esta investigación. Vamos a darle continuidad justamente a todo este tema. Bien, ahí estamos observando las imágenes que marcabas vos, Javier, en la jornada de ayer, pero además también están las palabras de los protagonistas. Por un lado, el juez López, quien ha denunciado a tres fiscales, además de la palabra de los propios fiscales, escuchábamos y teníamos la palabra en telediario del doctor Adler. ¿En qué marco también están estas denuncias? Sí, es lo que venimos a conversar ahora con el doctor Alfredo López, que gentilmente nos ha recibido. En principio, para consultarle, doctor, si hay personas imputadas en la causa o solo mencionadas y hasta dónde avanzó esa investigación. Bueno, no hay ninguna persona imputada. Por supuesto que hay investigaciones que se están llevando a cabo a través de las firmaciones, a través de testimonios para poder individualizar a los agresores a la comitiva presidencial. ¿Se puede empezar a hablar de un trabajo paralelo entre el ámbito judicial o la justicia, su tarea y la de otros ámbitos de la justicia, y el ámbito mediático, y que en esta distancia entre un ámbito y otro haya avances a distinto nivel o distinta velocidad donde lo mediático toma más trascendencia que lo judicial? Puede ser. Yo justamente por eso estoy tratando de dar, como en este momento, la información objetiva y correcta, cuál es mi función como juez federal para la publicidad de los actos judiciales, para que todo el mundo conozca qué es lo que se está haciendo, y además esto se hace teniendo en cuenta el criterio de la Corte de que los jueces, cuando hay criterios que se plasman en resoluciones que tienen repercusión pública, deben dar explicaciones, y no como antiguamente que se decía que sólo los jueces hablaban por sus sentencias. ¿Es posible entonces que usted haya hecho mención a personas en el ámbito mediático y eso no esté referendado en las actuaciones judiciales, por lo menos hasta ahora? ¿Estamos hablando de dirigentes sociales, incluso que estuvieron ayer aquí en la puerta, y también de dirigentes políticos? Yo sólo he referido hechos. El señor Berrospe y la agrupación Votamos Luchar, que ha manifestado ayer en un escrache en el juzgado, se han adjudicado ellos en medios públicos la realización del acto de repudio al presidente Macri. Eso no lo he dicho yo, lo ha dicho Berrospe en C5N con Navarro y en otros medios periodísticos. Y respecto de la participación de dirigentes políticos que aparecen mencionados en medios nacionales, ¿no surgieron de su trabajo, por lo menos? No, yo no di ningún nombre, y es más, le digo, la información que fue publicada en el diario Clarín y en la plataforma digital del día sábado ha sido motivo de una denuncia penal por parte mía, porque el expediente el día anterior lo tuvo la doctora Mazzaferri, por 24 horas. Y al día siguiente, el sábado, yo me entero de esta situación y, por supuesto, doy noticia a través de la denuncia al fiscal Adler, separando dos cosas. Una, las filmaciones, y otra, las fotografías, que eso sí era del expediente, pero otra cosa son esos supuestos informes de inteligencia que yo no los tengo en el expediente y que, por otra parte, no ordené realizar ninguna acción a través de los servicios de inteligencia de la SIDE, o de la AFI, mejor dicho. ¿Es posible que los medios refieran a esos informes como previniendo inteligencia solo para citar algún tipo de fuente, por más que no sean reales? Eso habría que preguntárselo al periodista que lo publicó. Lo cierto es que esos informes, en todo caso, no han sido solicitados por ustedes, aunque pueden haberse realizado, inteligencia puede haber realizado su tarea en el marco de la presencia de Máquita y Mar del Plata. Mire, la verdad lo desconozco porque yo no tengo ningún contacto con la AFI ni con ningún servicio de inteligencia. Lo que sí sería muy inconveniente es que se difundan en medios masivos. Por supuesto. A tal punto que yo he hecho la denuncia penal por esa filtración. Ese es otro aspecto de esto que venimos a conversar y tiene que ver con que desde distintos ámbitos del fuero federal hay denuncias o planteos cruzados. Usted ha hecho una denuncia específica sobre la tarea de la fiscal Mazaferri que en principio aparece mencionada a partir de desestimar el pedido de la policía federal de que se hiciera algún tipo de investigación. Exactamente. No solo eso, sino que por ser una investigación federal que encima no tiene autores identificados es obligación legal de ella impulsarla de oficio. Sin embargo, lo hizo el fiscal Lódolo en provincia, como usted sabe, que tomó las primeras diligencias y que se agregaron a la causa y son materia de prueba eficaz para la dilucidación de este expediente. La determinación de que deba investigarse en el ámbito federal tiene que ver con la investigadora presidencial. Exactamente, y que estaba en ejercicio de la función presidencial. ¿Cómo toma el pedido del fiscal general de alguna forma el jefe de Mazaferri que plantea la necesidad de una audiencia oral y pública para dejar claro la tarea de cada uno de los magistrados o de los actores intervinientes y qué es lo que también no hicieron o debieron haber hecho? Como una trampa del fiscal Adler para que intervengan el doctor Jiménez y el doctor Taza que como él apoyan a justicia legítima que es la organización que trata de ocultar o de no investigar hechos de corrupción o delitos como está probado en los casos del fiscal Gonela en Buenos Aires que sacó a Lázaro Báez de la causa o la desestimación de la denuncia de Nisman por los distintos funcionarios que pertenecen a esa agrupación. En algún momento que empezamos a hablar de todo este tema usted utilizó el término plan sistemático de desestabilización ¿Usted cree que hay parte del Poder Judicial incluido en ese plan? Bueno, sería temerario que yo dijera esa afirmación lo que sí puedo registrar es los hechos objetivos públicos y notorios en el día de hoy a la gobernadora le han colocado una bala en su domicilio ayer una amenaza de bomba bueno, ella estaba presente en la agresión al presidente de la nación en Mar del Plata y en fin, no me voy a seguir extendiendo pero digamos que hay muchos personajes públicos que están creando un clima complicado porque las declaraciones de Moreno de Bonafini, de Delía, de Esteche incitando a derrocar el gobierno eso evidentemente es público y quien debiera desmentir o desautorizar estas declaraciones tendría que ser la expresidenta porque son sus militantes Es difícil poner en esa línea al jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires que también en las primeras horas después del 12 de agosto señaló que no había existido la pedrada ¿Cómo ubica usted esa declaración? Bueno, la realidad de los hechos es la siguiente Bresi no estaba en el lugar estaba en La Plata quien estaba en el lugar de los hechos era el comisario federal, Goldar que me informó del ataque y lo firmó y aparte está periciado por un perito forense los daños en los vehículos y fundamentalmente en el señor presidente ¿El doctor entiende que en algún momento habrá que incluir en esta investigación a la autoridad de la policía provincial o su potencial actitud que no protegió del todo a la investigadora presidencial? Eso lo debería hacer la fiscal Mazzaferri iniciando una causa no en esta causa que tiene como objeto la investigación de la intimidación pública que ella misma determinó como objeto de la investigación penal Pero ahí hay por lo menos a mi entender una discrepancia que tiene que ver con que usted toma la investigación por su cuenta o por ser una forma de oficio pero separa un hecho del otro No, yo no lo separo siempre fue un solo hecho y la fiscal lo determinó no yo la fiscal dice que es intimidación pública y después pretende desviar la investigación hacia la policía si quiere tanto interés tiene en investigar la policía que haga una causa contra la policía pero no en esta que ella misma fijó que era investigar a los autores del hecho de la agresión me refiero ¿Entendiendo que hasta ahora no hay personas que estén mencionadas individualmente esto es algo que puede cambiar por cuestiones de tiempo mientras se analizan los elementos que usted tiene o ya es definitivo que no se podrán individualizar? No, lo que sí puede perjudicar y por eso hice la denuncia la investigación es que las personas que surgen de esa nota periodística eventualmente si son llamadas a declarar los abogados defensores van a plantear nulidades porque justamente se ha revelado no la identidad en cuanto a nombre y apellido pero sí en cuanto a fisonomía en esos medios se lo pregunto de otra manera ¿usted cuenta con elementos para individualizar personas en algún momento en esta investigación? Sí, por supuesto No podemos adelantarnos ni a su pertenencia ni a un otro tipo de detalle No, por supuesto que no Doctor, le agradecemos mucho No, a usted Camila, Martín la palabra del doctor Alfredo López aquí en su despacho y en el marco de esta investigación que recordemos comenzó a partir de los hechos del 12 de agosto con esas primeras discusiones que hubo lo cubríamos Martín de manera paralela entre el barrio Belisario Roldán donde se produjeron esos incidentes y luego en Sierra de los Padres y acá yo voy a poner en presente palabras del propio Mauricio Macri que ni bien llegó al acto que estaba realizando allí en una procesadora de productos regionales señaló que había habido una pedrada en el barrio que acababa de dejar y esas fueron sus palabras textuales tan solo minutos después de haberse producido su salida en helicóptero desde Belisario Roldán hasta la zona de la ciudad Javier, una pregunta para el juez López desde que él tomó esta investigación ¿fue amenazado? Vamos a agregarlo y le pido disculpas por la particularidad de volver a hacer una consulta ¿usted recibió amenaza? ¿fue objeto de amenaza de algún tipo? Sí, exactamente ¿no tiene algún tipo de referencia? ¿fue en su lugar de trabajo? ¿en su domicilio? ¿o cuáles fueron los términos? Bueno, no quisiera adelantarlo porque no he hecho la denuncia entonces sería adelantar algo que todavía no hice y porque no tengo fiscal a quien presentarle la denuncia porque como soy juez federal tengo que hacerlo ante un fiscal federal y están denunciados por mí ¿en este plano en el que usted hizo alguna declaración mediática esta mañana acerca de dejar su trabajo que estaba pensando en renunciar? Bueno si estoy solo y ni la ciudadanía de Mar del Plata se interesa en esta cuestión frente al escrache que sufrí ayer frente al escrache que está convocado contra mí mañana evidentemente yo que pretendo defender a la ciudadanía y la ciudadanía no me defiende a mí no me queda más por hacer porque yo no voy a ser cómplice ni partícipe ni mirar al costado la realidad de lo que estoy viendo ¿está convocándose a una acción similar pero en su defensa en la jornada del viernes? Tengo entendido que a través de las redes sociales algo de eso hay No, por favor Ahora sí Martín Yamila entonces la palabra del doctor López a quien escuchábamos recién y bueno le agregamos esa pregunta Bien es importante lo que decía también el doctor ¿no? sufrió amenazas pero no tiene a dónde denunciarlo esto también marca la situación que se está viviendo en el poder judicial Gracias Javier No hay por qué Gracias Javier Gracias Javier Gracias Javier